Pero si es Andy Varkry, en vivo y en directo. ¡Es tu final, maldito! ¿Tú me enviaste? Gracias por venir por mi, me ahorraste la molestia. ¡Jódete! Si me matas, la matas a ella. Solo piénsalo. Siiii, eso es de tontos. Bloqueo. El establecimiento se encuentra en bloqueo. Pacientes... Ahora tú persigues. ¡No! Seguridad. Batillo este. Seguridad. Código 1 en el batillo este. 2 2 3 2 Gracias por ver el video.